Buenos días mis preciosuras, ¿cómo estáis? Bueno, ya es jueves, sí, es jueves Jueves y sigue lloviendo No lo escuché mucho, pero sigue lloviendo Lleva hasta toda la noche lloviendo Ayer no paró, todo ha empezado a llover Bueno, ha empezado, no ha seguido lloviendo Bueno, que está lloviendo, la cuestión Pues para ello voy a desayunar, son las 8 Voy a tomar mi café Pero voy a ver, porque como tengo todas las tacitas sucias Las tengo ahí metidas Entonces me voy a buscar una aquí Porque aquí tengo un almacén yo de tazas también Bueno, todas ahí no las tengo sucias Pero, y no sé cuál ponerme No sé cuál ponerme Ah, esta voy a poner Pero como si estas no las uso yo mucho Mirad Estas no las uso yo mucho Lo que voy a hacer es que me voy a poner Que voy a pasar un poquito de agua Porque esas las tengo ahí porque no me caben aquí Porque ya sabéis que yo tengo muchas tazas Y yo no soy persona pues de romper muchas cosas Yo la verdad rompo muy pocas cosas O sea, hay personas pues que compran vasos Y enseguida los rompen, se le caen, rompen Yo no, yo tengo un don que yo no rompo muchas cosas Nunca he roto el plato No, sí, el plato se ha roto Y tazas también, se me han caído algunas y he roto Pero bueno, que no soy de las personas que Tengo facilidad para que se me caigan las cosas Así se rompa todo Tengo cuidado con las cosas Vale, tengo mucho cuidadito con las cosas Para que no se me rompan, evidentemente Y entonces tengo muchas tazas que me he ido comprando Intento ya no comprarme tazas A pesar de que me encantan Pero es que tengo muchas A no ser que la taza cuando vaya a un sitio Diga, ostras, qué bonita esta taza No me puedo pasar sin ella Entonces sí me la compro ¿Vale? Como cuando fui a... ¿A dónde fue? Ay, me pica la nariz A Bruselas Bueno, sí, sí Que fui y vi una taza en un bazar que había Que es una tienda y me encantó Yo no sé si es esta Yo no sé si es esta taza, eh No recuerdo Yo me pensé que me compré esta taza Y yo sí Y me costó ni menos Me costó muy baratita Y digo, pues nada A no ser eso Pero si no ya tazas compro mínimas Porque es que... Pues eso, que tengo muchas Tengo muchas tazas Y entonces pues no... No conviene mucho la taza Bueno, la cuestión Vámonos para allá Que voy a calentar la leche La cuestión Que os voy a contar una cosa Que me pasó ayer Ayer cuando llevaba este suéter Lleva esta ropa Y cuando me fui a cambiar a las tres Que ya me iba Me fui y me cambié En el office que nos cambiamos Porque cada una tiene una taquilla Antes compartíamos taquilla Dos personas Tres, depende, ¿no? Hablamos para que nos llevan taquilla individual Porque en invierno sobre todo Con los abrigos, los bolsos Todo, pues es un rollo Botas de todo Es un rollo Entonces hablamos para que nos llevan taquilla individual Pusieron más taquillas Y entonces nos cambiamos en los office Cada una tiene una planta Bueno, cada una En mi planta, por ejemplo Se cambia una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco personas, ¿vale? Cada una tiene una taquilla Las tenemos repartidas por todos los office La cuestión que... Con la chica que yo me cambio Bueno, que yo me cambio Una de ellas es la que hace áreas ¿Vale? Entonces ayer yo ya me había cambiado a las tres Cuando ya subía Porque ya su turno de acabar Es a las tres de la tarde Y entonces cuando justo yo Iba a entrar en el ascensor Y ya salía para cambiarse Y me dice Ay, cómo huele el perfume del zapato Me dice Dice, te lo has puesto, ¿no? Y digo yo, no Digo, será el perfume Que me puse esta mañana en mi casa Digo, porque ahora no he traído yo A veces sí que si voy Cuando yo salgo de trabajar Y tengo que ir a algún sitio Pues sí me llevo el frasquito de perfume Que me he puesto ese día Y me lo pongo Cuando salgo, ¿no? Vale, ya está Cuando salgo Pero en el... Ayer, por ejemplo No, porque me venía para casa Digo, porque me iba a poner el perfume Bueno, pues la cuestión Que me dice Ay, es el perfume del zapatito Y le dije yo Ah, sí, sí Y es la imitación del perfume del zapato Que a mí me da lo mismo Lo que pasa es que yo ya iba con prisa Y ya me iba Tampoco me voy a poner a explicarles Que muchas de mis compañeras Saben que yo llevo perfumes Imitación Que es que a mí me da igual Ya sabéis que yo las marcas No es lo mío Pero que me hizo gracia Porque ya sí que lo llevo El perfume ese Que yo he visto Mucha gente que se lo he visto poniendo ¿Sabe? Ahí porque ya sí Que se compra perfumes De los caros Y un día se estaba cambiando Y llevaba el perfume del zapato Y digo Ay, qué chulo ese perfume Bueno, pues Yo después a tiempo lo olí Y me gustó Y cogí la imitación No, yo vengo a decir todo esto Para que veáis Cómo huelen los perfumes Que parecen idénticos A los de verdad Y yo ya os digo Me lo puse por la mañana Cuando me fui de aquí Me lo puse Y es que esto huele Me gustaría que lo olierais Huele súper bien Huele súper bien Hoy no me pongo perfume Y podría pasar directamente Todo el día con este olor O sea que no Os digo esto Para que sepáis Lo bien que huele Los perfumes Es imitación Que no se va el olor Como hay gente Yo hablo de los que yo compro En la tienda esa ¿Vale? Que son una maravilla Para mí son una maravilla Vamos, si la gente caída Lo ha dicho O sea que Yo tengo que volver Porque tengo unos encargos Que hacer Y tengo que volver Y quisiera volver Antes de Navidad Antes de que pase Navidad Pasa que mi marido Mañana me va a poner el horno El horno Y la parte de arriba El sábado Yo me voy Porque tengo que acabar De organizarlo de mi hermana Ya os lo dije Y Mi marido se va a buscar bullets Y el domingo Ya que yo no abre Entonces ya tendría que ser La semana siguiente Pero si quiero ir Quiero ir Porque ya tengo unos encargos Y para mí Me quiero comprar varios Y a mi hija Se los tengo que rellenar A mi hija también Le tengo que rellenar A mi hija Le tengo que rellenar Yo me tengo que rellenar Algunos Aparte me quiero comprar Nuevas imitaciones Porque he visto Que hay varias Que me gustan Y me las quiero ir a comprar Aparte los encargos Que tengo Pero quiero ir A ver si Un día de cada día A ver también puede ir Un día de cada día Mi marido no prega tarde Podría ir Pero Bueno no sé A ver cómo se va dando La semana Y así hacemos Porque ahora ya Se acercan estas fechas Tenemos que ir a comprar Tenemos bastantes cosas Por hacer ¿Vale? Bueno Pues nada Que me voy a tomar yo Mi café Y luego De aquí un ratito Pues ya volvemos Yo me perfumo Me acabo de arreglar Y todo eso ¿Vale? Preciosuras Bueno Estoy aquí Que me voy a Voy a buscar Los calcetines De mi hija Unos calcetines De la mujer Que me los preste Para eso se los compré Estos negritos Porque los míos Llevaba ayer Unos cortitos De esos Pero se mojan Entonces los he puesto A lavar A pesar de que Las pambas No se me mojan Las pambas Estas Pero ¿Qué pasa? Porque como Como llovió tanto Y está lloviendo Ahora os enseñaré Ahora os enseñaré ¿Lo veis? Este es el perfume Que os digo Que es del zapato La limitación al del zapato Bueno Pues ahora me voy a poner Yo las pambas Que por cierto Las tengo en el pasillo Las tengo en el pasillo Porque como entré Y las dejé ahí Porque yo veía mucho Y no quería venir mojada Para casa Mira A ver Mira qué día Mira Mira qué día Más horrible Mirad Mirad Mira Ya tiene la luz En navideñas Tenemos todo Ay Ay Como no Vaya Me voy a peinar Ahora me pondré los zapatos Ay Ay Eso es el perfume Cuando me he hecho perfume Muchas veces Como me he hecho tantas Me da estornudo A ver Sé que me voy a Pasar nada Hay que echarse perfume Preciasuras Hay que echarse perfume Mirad Esto el otro día Le gustó a Laura Villacorta Me dijo que era muy mono Lo de la diadema De Para Esto es para Para cuando te den maquilla Bueno pues Lo compramos en Aliexpress Mi hija y yo ¿Vale? En Aliexpress Esto costó muy barato Un euro me parece Que nos costó O algo así Pues ayer Ya sabéis que Tengo una página Que es Aliexpress Y me salen Y me salen cosas ¿No? Pues salían un montón De estas De todos los colores De muñequitos De todo Y ponía Otras Madre mía Se me ha roto un colorete Ay Dios mío Vale Aprovecharemos Lo que se pueda Y lo otro Voy a barrer Eso pasa Por coger las cosas Bueno No pasa nada Pues ese colorete Es aquello Yo he usado todo el verano Y se me ha roto ¿Habéis visto? Pero voy a cooperarse Y voy a coger Porque si no se me va a montar uno aquí Que capaz que quiero más Esperarse Madre mía Bueno pues Eso pues enseñaba La Ay Dios mío Víseme despacio Que tengo prisa A ver No iba a coger el bolso Pues eso Que la diadema esa Va muy bien Bueno ya habéis visto Cuando me desmaquillo Que va súper bien Porque te agarra todo el pelo Y mi hija también la usa Pasa que claro Por ejemplo Otra noche Mi hija se puso una mascarilla Y se tuvo que poner otra cosa Porque yo la tenía Costa Y no quería Desmaquillarme No pasa nada Ya está Así se acabó antes El colorete Esto está mojado ¿Por qué está mojado? Es pulporina Es pulporina Bueno pues nada Ya está Se rompió Bueno Me ha quedado un trozo No se ha roto del todo Pero bueno Ya está No pasa nada No pasa nada Tú los males fueran esos Ya está Ya lo he recogido Y ya está Bueno que me voy a peinar Pues eso Que la diadema es muy baratita Y está muy bonita ¿Vale? Y mi hija la vio Un pedido que hizo ella Uno de los pedidos que hizo ella La tengo yo puesta aquí Mirad como la tengo ahí puesta La tengo ahí puesta Porque así Antes la tenía mi hija en su cuarto Y digo no Porque cuando la quiero alguna vez Ella ya duerme Porque me ha costado tarde ya sabéis Y entonces Digo pues esto que entra en su cuarto Y se despierta y tal Y la tiene en un sitio Que no la tiene así Que no es fácil de coger Entonces le he dicho Yo con la voy a tener que ir al baño La ponemos ahí Que la quiero usar Que la use Ayer se me puso el pelo fatal De tanta lluvia Y eso Y entonces ha sido así La cosa La cosa ha sido así Y entonces la he puesto yo Ahí arriba La he puesto yo Ahí Y cuando la necesitamos Pues la cogemos Ya está Eso es lo que he hecho Precesuras Eso es lo que he hecho Bueno Me voy a poner un poquito de crema En las manos Y me marcho Me voy a poner las bambas Y voy a coger el paraguas Porque el paraguas que llevé ayer Lo voy a tirar Porque ese paraguas Está medio roto Está medio roto No se encheraba bien Entonces yo no voy a llevar Un paraguas así Porque me desquicia Me desquicia No puedo llevar yo Un paraguas de esa manera Y nada Luego por la tarde Pues ya Pues me vengo para casa Me vengo para casa Tranquilamente No se que haré No lo se No lo se Pero bueno Algo haré Y nada Espero que tengáis Un bonito día Que por donde estéis En las zonas que estéis No llueva mucho Yo creo que esto Ya empezará a mejorar Ahora han dicho Ya que por la tarde O así ya empezaría A parar un poquito de llover Bueno Porque la gente Se vaya de puente Y todo eso Por ahí claro Si no que No puede ser Bueno precesuras Que os dejo Voy a poner la cámara A cargar Que no tiene batería Y así cuando vuelva Tendrá Y nada más Me voy a poner las bambas Voy a hacer un pis Y me voy Y me marcho A ver lo que me dé para hoy A ver todo con la lluvia Me amarga la lluvia Me amarga Pasaría a la calle Me amarga Luego a mí la lluvia Me gusta Porque yo por la tarde Sube viendo que llueva Pero luego me amarga viva Porque ensayé a la calle Con estas lluvias A mí no me gusta y todo Y ya veremos si el metro va O muchas cosas van Porque cuando llueve tanto Pues las cosas parece que no Pero se desmontan Bueno precesuras Que os dejo Que nada más acabo de hablar Y me tengo que marchar Luego nos vemos ¿No ves? No es que no me puedo despedir Es que no me puedo despedir Porque me acabo de acordar Que una chica Me preguntó Dónde me había comprado Esta cortina Esta cortina Me la han regalado a mí ¿Vale? Y hace tiempo Me la regalaron Pero esta cortina Tú la puedes encontrar En internet En Amazon la encuentras Porque la he comprado Por internet Lo sé yo Mayormente Porque me lo dijeron ¿Vale? O sea esta cortina Tú la encuentras En Amazon Te metes en Amazon Pon cortinas de baño Y te sale O a lo mejor incluso En AliExpress No lo sé Yo sé que es de Amazon ¿Vale? Entonces tú te metes Pones Amazon Cortinas de baño Y ahí segurísimo Te sale esa cortina Que está muy chula Esa cortina está muy chula Precesuras Y ahora me he acordado Cuando Cuando He parado la cámara Digo ostras Que no se lo he dicho Que no se lo he dicho Y me lo había preguntado Bueno pues veis El cargador Que voy a cargar la cámara Ahora sí Adiós Bueno pues ya estoy en casa Ya he llegado hace un ratito Ya he comido y todo Y ahora lo que estoy haciendo Voy a hacer un lavavajillas Voy a hacer un lavavajillas Vale Quiero lavar los frascos de cristal Que compré Estos frascos de aquí Los quiero limpiar Estos de aquí Pero entonces tengo que Vaciar No he querido poner azúcar Por lo mismo Ay azúcar No he querido poner sal Por lo mismo Porque como los quería limpiar Los quería lavar Entonces Ahora la poquita sal que queda Ves que queda una chispa de sal No queda mucha Queda poquísima Y esta mañana estaba a punto de llenarlo Pero digo no Porque los quiero lavar Porque de estar aquí Normalmente pues se ponen feos Se ponen feos Pero Empecé a lavarlos todos Como en la parte de abajo Del lavavajillas No tengo mucha Mucha cosa La sal esta La pongo aquí Y el laurel Lo voy a poner aquí Así los lavo Porque de estar ahí Pues siempre quieras que no Pues se ponen feos ¿Ves? Que me huele Mirad ¿No ves? El frasco del laurel Y el frasco de Las pastillas estas Que esto lo dejo aquí Lo lavo todo Los cositos Los voy a lavar yo a mano Así lo pongo aquí Las tapitas Las lavo yo a mano Vale Ahí Y este vaso Y ya está Entonces ahora pues Lo pongo Porque ya sabéis Que os he dicho alguna vez Que me gusta lavarlo Cuando yo estoy en casa Y ahora Voy a buscar la pastilla Ya lo he acabado Y ya está Lo pongo aquí Que se vaya haciendo Y de aquí a un ratito Pues ya lo tengo hecho Ay madre mía Esto Viene pegado Pero pegado Pegado Madre mía Bueno Pues ya está Voy a darme las manos Y eso Que lo voy a poner Y ya Me lo quito del medio Esto Lo he visto Pero no me gusta Que toque con nada A veces A ver lo que le pongo Le pongo un chorroncito De vinagre Así Le echo así Porque dicen Que deja Todo muy Lo deja Todo muy Brillante Le pongo aquí un chorroncito Así a los platos Todo eso Y lo he hecho Y ya está Y ahora para dentro Va Dos horas quince Es lo que tarda En En Hacerse El lavavajillas Y ahora esto Las tapitas Las lavo yo a mano No los quiero meter Para hacer que se pongan feas Entonces no me cuesta nada Pongo un poquito de jabón aquí Y lo lavo a mano Y ya está Eso es lo que hago Las dejo aquí Que se escurran Y cuando se hagan Pues ya pongo la sal Las seco bien Que esté bien sequito Y ya está Porque siempre De estar aquí Pues salpicaduras Y de todo A pesar que yo Le paso un pañito Y eso Pero bueno Y como es cristal La vez que los limpie aquí Cuando los compré Los traje Y los lavé El lavavajillas Y quedaron súper brillantes Quedaron súper bonitos Y por eso ahora Digo Pues mira No me cuesta nada No me cuesta nada Hacerlo Y ya está Pues eso Sigue lloviendo No tanto No tanto Pero sigue lloviendo Hace un día Feísimo Hace un día Feísimo Y frío Y frío Esa tarde Lo doy yo Que hace bastante frío Cuando he salido Del hotel Digo Madre mía Pues sí que hace frío Pues sí Pues hace frío Sí señor Y nada Aquí ando Mira os voy a enseñar Ahora cuando he venido Llovía Y vamos que llevaba al paraguas En la calle Y todo Porque es que No para de llover Ya no nos vamos a secar Que parecía como Que estábamos en sequía Por lo tanto Lo que ha llovido Ha llovido bastante Y me parece a mí A ver Si llueve Veis Esperarse Os enseño ¿Ves? Ahora ya parece Que empieza un poquito ¿No ves? No Ahora ya parece Que no llueva Parece que ya no Bueno Pues nada Ahora quiero venirme para acá Mira las loquillas Mira las loquillas Me quiero venir para acá Porque quiero Me voy a poner a aspirar La alfombra Y todo eso Mucho no quiero limpiar Por aquí Por la parte de la cocina Porque resulta Que ha salido un problema Ha habido un problema Que Resulta Que cuando Mi marido puso La placa esta La de La del fogón Espera un momento La del fogón Resulta que Es como Especie de cuadradita Entonces ¿Qué pasa? Que esto es redondo ¿Lo veis? Esto de aquí es redondo No miren La de esto que estamos Está sucia Bueno pues esto es redondo Y la que hemos comprado Sabes que es un poco cuadrada Entonces tiene que pedir Una radial Para cortar el mármol Con mucho cuidado Que no se nos vaya a romper El mármol Porque como se rompa La morlía Entonces pues Yo le pregunté Cuando me dijo Que le había pedido El trabajo La radial Porque ellos tienen máquinas Y todo eso Y dice que se la dejan Entonces le dije Vas a hacer polvo Y dice Hombre que con eso Se hace polvo Una radial hace polvo Vale Y bueno entonces Tampoco me voy a hartar A limpiar Por aquí Lo voy a limpiar Porque Para que se me llene Todo el polvo Sontería Que voy a limpiar La campana Y eso Pero voy a esperar A que la acabe El mañana se va a poner Y lo va a hacer ya O sea yo creo que mañana Yo ya tendré El horno Y esto Pienso yo Si no entre mañana Y el sábado Pero el sábado Él se va Porque yo le he dicho Vete Y él me dijo Es que me parece Que voy a ir a buscar bulets Digo bueno pues tú vete Vete y si no lo acabas El sábado O sea el viernes Lo acabas el sábado El domingo No pasa nada Y nada eso Hoy me ha dicho Que plegara pronto O sea que no tardará Mucho en llegar Yo creo Y me voy a poner A aspirar allí Porque si que es verdad Que hay Tampoco voy a hacer Gran cosa Hoy la verdad Sea dicha También lo tengo que decir No voy a hacer La gran cosa Porque Hoy descanso Y mañana ya Mañana ya es viernes Fiesta Entonces yo mañana Lo que hago ya por la mañana Como ya me levantaré Ya nos levantaremos Un poco así como pronto Porque al empezar a hacer eso A ver si lo puede terminar Si mañana lo acaba Evidentemente Haré un bizcocho Que yo sé que muchas de vosotras Quiereis que haga bizcochos Yo haré un bizcocho Hombre El bizcocho Y tanto que sí Cago en un bizcocho Y galletas Tengo unas ganas Tengo unas ganas Se me ha hecho hasta eterno De verdad ya Porque ya A ver cuando se rompió No tanto Pero ahora que ya Hace tanto tiempo Que no tengo comprado Y todo eso Si que la verdad Que Ya tengo ganas De tenerlo Tengo ganas De tenerlo Porque a mi me gusta Mucho cocinar al horno No solamente bizcochos Y galletas Y todo eso Que es muchísimo más sano Muchísimo más sano Que comérselas De la calle De que si compramos Madalenas Que si compramos Bizcochitos Que si para arriba Si para abajo Lo que hacemos nosotros Con nuestras manitas Son mucho más sano Que lo que se compra En la calle Porque lo que compramos En la calle Es materia procesada Y entonces Eso que quiere decir Pues que No es muy sano Estaba secando esto No es muy sano Entonces pues eso Hay que hacer bizcochitos Y cositas Que la hagamos nosotras Que sabemos lo que le ponemos Y que es muy bueno Y entonces pues la verdad Yo muchas veces Hago pollo al horno Hago canelones Pues hago cosas Y claro Pizzas Incluso las he hecho yo La empanada Pues todo eso Preciosuras ¿Escucháis el ruido? Está cortando el mármol Madre mía Mirad No os engaño Mirad El La 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 zapatilla Imaginadse Como está la cocina Menos mal Que yo no limpie Está blanca Blanca O sea blanca Y tengo todas las puertas cerradas Porque se me va a montar Una de dioses padre Menos mal que ya acaba Dice que ya está repasando Madre mía La de polvo No quiero ni pensarlo Y está ya el pasillo entero Lleno de polvo Todo Y he cerrado todo Uy Me va a escuchar ¿No? El ruido Lo escucháis ¿No? Tela marinera Ay tela marinera Como está todo Lleno de polvo A mí me da algo Es que lo está haciendo Porque el domingo Se va a trabajar La han llamado Para ir a trabajar El domingo Entonces Tiene que hacerlo ya Entonces dice Entre hoy mañana Y el sábado Tengo que tenerlo hecho Madre mía La que me queda Para limpiar A mí ahora Me quería tomar un café Ya son las seis y cuarto Ya no me voy a dar tiempo Ni a tomar cualquiera Si está la cafetera Tiene que verla La cafetera está blanca Blanca está la cafetera Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? O sea por un bien ¿No? Haremos bizcochos Haremos bizcochos Preciosuras Y al río Se ha abierto la ventana Dio que se vaya el El humo para allá Y ha puesto el extractor también Porque es que estaba blanco todo Blanco o blanco Estaba todo Bueno Todo sea por un bien ¿No? Todo sea por un bien Yo esto porque está tan torcida Ahora Estaba torcida la planta esa Es que mirad Qué mona Mira Mirad Mirad Qué chulo Bueno Pues nada Eso Ahí estamos A ver si acabo Y me voy a limpiar yo Porque ahora ya una vez Que acabe de cortar Ya está Eso da miedo Da miedo Pero bueno Con la paciencia Lo iremos haciendo Quitando todo el suelo Todo está todo lleno Todo lleno Todo lleno Bueno te dejo y después seguimos Preciosuras Preciosuras Tengo La Eh Que me voy a mandar un mensaje He estado limpiando la cocina Está la cocina entera Llena de polvo O sea Entera La tengo que limpiar De arriba Abajo De abajo Arriba Y otra vez De vuelta Ya me he limpiado Este armario de aquí Este de aquí Estoy haciendo el lavavajillas He puesto todo ¿Os acordáis que por la tarde? No sé si os lo dije Había puesto un lavavajillas Bueno Pues he ido sacando todo Porque como eso Ahí la parte de los platos Tengo una cocina chulosa Es hueco ¿Veis? Es hueco Por aquí se ve No sé si Ah, hola Pues se las metió en otro polvo En los armarios En todos sitios Entonces ya este armario Lo tengo limpio Y todo lo que hay Está colocado Este de aquí Estoy haciendo un lavavajillas Con todos los vasos Tazas que quedaban Todo Y ya lo he limpiado también Ahora me queda De la campana Para acá Tengo un faenón Que vamos Que ya me he buscado El fin de semana yo El fin de semana Ya me lo he buscado yo Como ha hecho lo de la radial Y ha cortado el mármol Que gracias a Dios El mármol no se ha roto Porque se lleva rompiendo Entonces Y ahora tenemos liada Pues entonces Ha echado polvo No quiero decir Yo hasta dónde Esperarse un momento Porque mi hija Quiere un bocadillo Y se lo voy a hacer Le voy a sacar el pan Un desastre Tres tesuras Lo que ha pasado aquí Con la casa Es un desastre Toda Tengo que limpiar Van dos O sea, todo lleno de polvo Todo O sea, todo Todo Está Todo lleno de polvo He limpiado Lo más de esto Pero todo esto Lo tengo que limpiar Todo O sea, todo Mañana ya limpiaré La campana La parte esta El armario Lo de la tele Ya que está mi marido aquí Aprovechale que me saque esto Y lo limpiaré también Espera que le voy a poner El pan ahí La tostadora Que se le vaya Esperarse Ya está tostadora Cuando le sale De las negritas Ahí Qué rabia le da De verdad Lo digo Si la pongo Pa' acá No va No va Que costumbre Esperarse Carabén Bueno Dejamos ahí Bueno Pues lo que os decía Que mañana seguiré Vale Ahora ya parado Porque como estoy haciendo una lavadora Hay una lavadora Estoy haciendo un lavavajillas Cuando salga Lo con la carea Todo bien puestecito aquí Y esto ya lo tengo organizado Me falta Pues esto para allá La nevera Que mañana me la saqué Aprovecho y la limpio Y todas las baldosas Y todos los El de Los cubiertos También lo tengo limpio Y ya lo he limpiado Lo he limpiado El solamente El de los cubiertos El otro Los de abajo Todavía no están limpios O sea He limpiado unos sí Y otros no He ido colocando Porque claro He tenido que sacar Todo lo que había Porque es que Se ha montado una Con el polvo No si mía No os engaño Os voy a enseñar La campana Como está La campana está blanca Mirad la campana Como está Mirad Para que hagáis una idea Como está la campana Mirad Os fijáis ¿No? Como está Mirad Llena de polvo Mirad Es que he salido Una aquí con esto Mirad el dedo A ver Estaba sucia Para limpiar Menos mal que no la limpie Pero no estaba así No estaba así Eso ha sido Horroloso Lo del polvo Hoy ha sido horroroso Ha habido polvo Por todos los sitios Pero bueno Me ha colocado Ya la encimera No la voy a enseñar No la voy a enseñar O sea que no me tenga Tengo que colocar No la voy a enseñar Eh Hay falta la silicona Sellarla Pero ya ha cortado el mármol Porque es lo más complicado Y lo que más miedo daba Por si se rompía el mármol Y entonces ya mañana seguida Dice que mañana ya me lo dejara Todo colocado Todo, todo Pero que ya os digo Que hay polvo Por todas partes Yo estoy alucinando Pero bueno No pasa nada Ya se sabe que cuando hay obras O hay cualquier cosa De este tipo Pues todo se ensucian Mira esto de aquí Es que está todo lleno Todo lleno Me da un asco Yo no puedo ver la cocina así Pero bueno Que lo vamos a hacer Hay que tener paciencia Y ya poco a poco Irá la cosa Limpiándose Ahora cuando acabe Este lavavajillas Lo colocaré todo Y pondré otro Porque tengo ahí Está todo lleno Todo lleno Entonces luego pondré el otro Antes de irme a dormir Quiero poner otro Ahora ya le quedan Una hora con 17 Ya que yo me acostaré Tarde hoy Pues Sacaré Aquí hay platos Vasos Hay de todo Tazas De todo De todo Pero digo Mira lo dejo ya limpio Y ya me quedo yo más tranquila Porque es que si no Es que esta Esta Este ¿Cómo se llama? Esto tiene alguna cosa aquí Que no Que no va bien Que no Y estaba viendo Gran hermano Porque iba a ir el chico Este El Hugo Y el otro El llamado Ese a la casa Y lo estaba viendo Y le iba a ver A ver lo que A ver lo que pasa Pues ya os digo Hemos estado aspirando Pero aún así Queda todo de arenilla Y la casa Se ha llenado toda Esta casa Pensad que yo he cerrado Todas las puertas Todo lo he cerrado Pero claro Si vamos andando de aquí Y vamos para allá Pues que pasa Que se va llenando todo Pero bueno Mañana con la calma Poco a poco Mientras que él va haciendo esto Y ir haciendo otras cosas Y Este fin de semana Me dejó la cocina otra vez limpia Que los armarios Ya hacía tiempo Mira a pesar de que le he dado Todavía tiene como una capilla A pesar de que ya os digo Que le estaba Con el ¿Cómo se llama eso? O es que yo ya Lo tengo en la mano O ya No, pero le he dado Es que es hasta que el polvo No se asiente del todo Pues Pero luego Ahora ya se ven limpios Se le veía una capa de polvo Impresionante a los muebles Yo me he quedado Cuando entré Yo he visto lo que he visto Y me he vuelto loca Loca me he vuelto Yo digo yo Madre mía Y ya os digo Luego cogeré Lo que está limpio Lo he dejado en el mario metido Y he lavado los hierros Por dentro Todo, 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 todo Todo He hecho una limpieza Pero A lo que ha dado tiempo Porque evidentemente Ahora ya por la noche No me voy a poner Porque también quiero que se Ya lo ves Lo tengo todo aquí Medio organizado Porque había lavado Los frascos estos ¿Lo veis? Los frascos los tengo ahí Porque como están limpios No quiero que me toquen Todo eso que tengo ahí Está limpio Entonces hasta que no Tengo que limpiar el bote ese También de De los Eso va todo para lavar también Pero lo tengo ahí Porque ya no me cabía nada más Suerte le tengo el lavavajillas ¿Lo ves? Los frascos los limpie esa tarde Y los tenía ahí puesto Bueno Los limpie Los metí en el lavavajillas Y han salido Niqueladitos Niqueladitos Entonces lo que haré Es eso que os digo Que Que cuando lo tenga ya todo Pues lo colocaré Ahora de momento está todo Manga por hombro Manga por hombro Bueno Pues el pan ya casi está Y Y le voy a hacer el bocadillo Que cene Y ya tenéis el vídeo subido También Y nada Y ahora ya a ver si Cuando acabe el lavavajillas Pues me pondré Y haré Me quiero desmaquillar Todavía ni me he bañado Me parece a mí Que hoy no me voy a bañar No me voy a bañar Ya es muy tarde Son casi las once Y yo no me voy a bañar Todavía ya no me baño Y Y nada eso Que os quería decir Que hoy no grabo casi nada Pero es que Es que no ha dado lugar Es que no ha dado lugar Ha sido todo totalmente una locura Hombre yo sabía que echaba Pólvola radialesa Para cortarlo Pero bueno no sabía que echaba tanto Madre mía de mi vida En fin Todo sea por tener yo el horno Y la Y la Y la encimera Todo sea por eso ¿A que sí? Claro que sí Si no ¿De qué? Bueno pues Son la una de la mañana Y yo todavía estoy aquí Mirar estas tazas Me las regaló mi abuela Hace muchísimos años Por eso os digo yo Que a mí las cosas Me duran muchísimo Mirar ¿Ves? Que pone una letrita aquí Y estas normalmente No las No las estaba usando Porque las tengo ahí arriba Yo como las he sacado Todo para limpiarlo Pues por eso Y luego mirar estas de aquí Que también Yo no sé quién me las regalaría O Con algo venían O algo Mirar que bonitas que son Estas Y luego estas de aquí Estas de aquí Me las compré en el Ikea Me costaron muy baratitas No sé si fue 50 céntimos Que son muy chulas Y son muy manejables Las voy a bajar aquí abajo Me las voy a dejar aquí abajo Tengo dos de estas Dos o tres o cuatro No lo sé Mirar ¿Ves? Tengo esta Si es que ya os digo yo Mirar estas son muy monas Estas son así básicas Son de esas que venden en el Ikea Pero son muy monas Ya tengo otra aquí También tengo tres me parece Entonces Son tres Me las voy a dejar aquí abajo Porque son una medida Que a mí me gusta mucho De taza Y las voy a dejar ahí Metidas ¿No veis estas? Esta se la llevó mi hija O me la llevé yo De un apartamento Que fuimos hace mucho tiempo Que la vio Me parece que era esta Si Si yo diría que si Y le gustó Este vasito Y dice No lo podemos llevar Digo vamos a llevárnoslo No creo que pase nada Que se den cuenta Que no llevamos un vaso Y me lo trajimos Muy chula Este vaso también Y luego estos de aquí Estos de aquí Son de la Nocilla Mirad estos Estos son de la Nocilla Estos son de la Gata Ruiz de la Prada Que sacó Nocilla Con vasos así muy chulos Y yo me hice con alguno que otro Pero este es precioso Este así de los Me gusta muchísimo Y este es muy mono Yo diría que es de la Nocilla Este me parece No lo sé exactamente Pero me parece que sí Bueno pues los tengo aquí Porque no sé si colocarlos Y así puedo montar otro Lavavajillas Y dejarlo hecho Que se vaya haciendo Durante la noche Porque tengo Mirad Si es que tengo tantas cosas Ah mira ¿Veis? Tengo otro de la Gata Ruiz de la Prada Mirad Si es que yo compré Si es que yo compré Porque me gustaban mucho Estos vasitos Son muy monos Y no sé si tendré alguno más No lo sé Voy a mirar Esperad No No Y luego tengo los típicos Vasos normales y corrientes Que son los normales Toda la vida Vasos así De estos Así Bueno Pues voy a ver si Los coloco Es ya muy tarde Preciosa Son ya Ya os digo La una de la mañana Y yo todavía estoy aquí Pero bueno Como no tengo problema Que mañana no voy a trabajar Pues entonces me da igual Acostarme más tarde Mañana me levanto más tarde Y ya está Como el que tiene Más o menos Que organizar todo Mi marido Lo de ahí abajo del horno Y no va a hacer ruido Porque él está por aquí Y no va a hacer ruido Luego más ruido Que hemos hecho Ha sido hoy Cuando ha estado Limando la parte Del mármol Luego mañana Ya no son cosas De ese ruido Entonces A mí me da igual Levantar Acostarme tarde Y no hay ningún problema Lo que voy a hacer Yo creo que es eso Voy a colocar Todos los platos Voy a vaciar Y lavavajillas Con cuidadito Sin hacer mucho ruido Y voy a colocar todo Y luego ya Si me ha costado Le voy a poner otro Lavavajillas Porque tengo mucha cosa Todavía que lavar Todavía bastante cosa Que lavar Y lo quiero dejar Más o menos organizado Y Y para mañana continuar Porque tengo muchas cosas Que hacer Porque con todo esto Cirio que se ha montado Aquí con tanta cosa Pues es normal Bueno preciosuras Ahora sí que despido el vídeo Os mando un besito Muy fuerte Para todas y para todos Y nos vemos en el vlog De mañana Ya sabéis Mañana estamos aquí de nuevo Con muchas más cositas Chao Y nos vemos en el vlog